Es un curso de marketing turístico online, en internet digital o como quieran llamarlo, es un curso introductorio, forma parte del Plan Nacional de Capacitación por parte del Ministerio de Turismo de la Nación y es agradeciendo a las autoridades locales, a las autoridades municipales como las autoridades provinciales por invitarme a dar este curso. Es un curso de alguna manera requerido, así que es interesante. Aparentemente la convocatoria es muy interesante, así que bueno, acá estamos, arrancando. No, la verdad que es un curso muy importante, muy interesante, que me ayuda mucho, está ayudando mucho a lo que es el marketing en la web, en internet. Se están haciendo campañas de capacitación para todos los complejos, es muy bueno porque todo el mundo se tiene que estar actualizando constantemente con respecto a las nuevas tecnologías, a cómo comercializar y cómo vender mejor Villa Langotura. La web es una de las herramientas principales que tenemos para vender en todo sentido. Ya venimos hace muchos años nosotros trabajando con internet y ahora con la web 2.0, con Facebook, Twitter, Google y todas las nuevas tecnologías ayudan un montón. Lo que pasa es que hay que estar actualizándose constantemente con respecto a las nuevas tecnologías. Es muy importante que se sigan haciendo. Así como acá estamos en Villa Langotura estos días, bueno, estaremos creo que en unos días también en San Martín de los Andes, ya hemos estado este año también en Esquel, hace poquito tiempo. Así que, bueno, el objetivo obviamente es incorporar todas unas nuevas herramientas en lo que es marketing digital en los prestadores turísticos. Principalmente este curso es para los prestadores turísticos. Sin embargo, las autoridades locales, en cuanto a nivel institucional, también es interesante por el tema de la comunicación. Es un curso donde se ven muchas redes sociales actualmente, así que es interesante tanto para los prestadores principalmente como también para la gente que comunica el turismo y el destino. Hace unos años ya el turismo viene siendo, tanto a nivel local, pero principalmente a nivel internacional, donde las tomas de decisiones en lo que es un destino turístico se producen principalmente a nivel de internet. Hoy tenemos al mundo muy metido en lo que es redes sociales, por ejemplo. Hay una nueva tecnología que es todo lo que es teléfonos celulares también inteligentes, donde más el público extranjero principalmente se está volcando para buscar retinos turísticos. Así que este curso viene a introducir todas estas técnicas, digamos, partiendo de la base de lo que son la comunicación básica a nivel digital que tienen los prestadores hoy por hoy, que es el tema de los websites. Así que hacemos una revisión de lo que veníamos haciendo hasta ahora y metemos e incorporamos toda la parte de redes sociales. Las redes sociales están siendo parte de la toma de decisiones del destino turístico. ¿Por qué? Nosotros entendemos que las redes sociales, bueno, están muy, muy metidas en el momento de la toma de decisiones, así que, bueno, en este curso vamos a ver bastante de eso. Sin embargo, es un curso introductorio, así que vamos a ver si en estos días, en este corto tiempo que tenemos, podemos avanzar lo máximo posible. Creo que lo más importante de esto es saber que desde la Secretaría de Turismo, con el apoyo de la Aventura y el Ministerio de Turismo de la Nación, en todo el plan de remediación de la imagen de Villa de la Angostura, hemos hecho una inversión muy fuerte en lo que es todo el marketing digital, trabajando diferentes herramientas para conseguir interés en las personas en nuestras redes sociales, en nuestro blog, en nuestro Twitter y en algunos que hemos generado con el solo hecho de generar remediación. Para que se den una idea, más de 70.000 personas tenemos hoy, casi en forma directa, motivados y buscando información de Villa de la Angostura. No nos podemos quedar solo en Facebook, no nos podemos quedar solo en Twitter, eso igual nos va a costar, por supuesto que a quienes hayan nacido con esta generación es más fácil y para otros como yo es más complicado. Pero el clic lo vamos haciendo y vamos viendo que estas herramientas terminan siendo legitimadores reales de usuarios que buscan contenidos, que buscan información y sobre todo recomendaciones. Hay un montón de herramientas, hay que ver cuáles son las más aplicables y con cuál cada uno se siente más cómodo. Y bueno, para eso y justamente para empezar a caminar esa huella es que a México nos van para mostrarnos una introducción a lo que podemos hacer.